El Cote, Amor y Odor Siempre se salía con la suya Tocaba el piano Y cantaba Tal vez Mariana está volviendo a ser esa chica alegre Felicidades Gerardo Porque debe ser gracias a ti Una mujer solo cambia para retener el amor del hombre que ama O bueno, cuando Quiere llamar la atención de otro Salud Ahorita te sirvo de cenar Oye, vieja, pues No sé cómo decirte Pues no sé pedirte una disculpa Porque ya ves que soy medio bruto para hablar Pero pues sí, sí me doy cuenta que metí la pata ¿Vas a crear frijoles? Seguro la comida que me llevaste estaba re buena Pues sí Tenía un ingrediente secreto Amor ¿Eso es tu ingrediente secreto? Vieja, ya no quiero que me vayas a buscar allá al trabajo También entiende que pues yo no estoy acostumbrado a que alguien se preocupe como tú te preocupas por mí Y además no me gusta mezclar el trabajo con mi vida privada No te preocupes, no va a volver a pasar También te quería decir que ya estoy viendo lo de unos terrenos ahí en las pintitas que vamos a comprar con nuestros ahorros Pero pues ya luego te cuento porque pues me tengo que ir ¿Pero cómo otra vez si acabas de llegar? Déjame te sirvo rápido No, vieja Tengo que regresar al trabajo, ahorita vengo No me tardo Me alegra mucho tenerlo en casa señor presidente Muchas gracias Y si me lo permiten me gustaría brindar con ustedes por la justicia He esperado mucho tiempo para que mi hermano la reciba Pensé que nunca iba a encontrar a sus asesinos Pero hoy he recuperado la esperanza Acabo de hablar con el jefe de policía de la capital Y me informa que el testigo Ha dado indicios claros que llevarán a la captura de los criminales Kevin, qué maravilla señor presidente La verdad es que sí Es una estupenda noticia don Carlos Vamos a dar con los culpables de ese crimen Niña Gabriela, por favor Tenemos que prepararla para dormir ¡La quiero! Ay, niña Gabriela ¡Ya! Qué hermosa princesa ¿Cómo te llamas? Gabriela Villarreal Zambrano ¿Y usted? Si tan solo supiera lo que causa en mi pecho ¿Cómo quisiera que estuviera en mi piel? Solo de esa forma comprendería lo que pienso Hacería un sueño nuestra realidad Y es que se quedan cortas mis palabras y acciones Para demostrarle que es mi amor de amores Y si usted fuera yo solo de esa forma Sabría lo que pesa el tiempo sin usted No hay otra manera pa' que usted entendiera Esta obsesión que ni yo logro entender ¿Qué? No hay otra manera pa' que usted No hay otra manera pa' que usted No hay otra manera pa' que usted Hay tamales, tamales de puerco, pollo y dulces ¿Cómo es dar una renuncia, por favor? Hacernos Bueno, pues fíjate que te estaba esperando Porque hay una cosa muy importante que quiero decirte ¿Vuelas a popa? Sí, Ramiro, sí Vamos a hacer popas ¿Vuelas a popa? ¿Vuelas a popa? Ramiro Poli ¿No me va a decir qué hago aquí? Ya es muy tarde para visitas Poli, dime El caballero que me acompaña es uno de tus abogados Quedas en libertad, Rubén Gracias por aceptar a que nos vieramos aquí Acepté porque amenazaste con ir a mi casa a hablar con mis papás No me toques, David Tú y yo ya terminamos y además tu papá puede entrar en cualquier momento Pues que entre mi papá O quien sea, no me importa Es más, quiero hablar con tus papás y con mis papás sobre lo nuestro No, David, ni se te ocurra Mucho menos ahorita, no es el momento ¿Por qué no, Lorena? ¿Qué pasó? Yo te amo Y yo sé que tú me amas Lo puedo ver en tus ojos Algo tuvo que haber pasado Dime qué fue Lorena Si no me dices Voy a ir a tu casa a preguntarle a tus papás Terminé contigo porque me lo pidió mi papá ¿Pero tu papá estaba de acuerdo con nuestra relación? Sí Pero eso fue antes de que mi papá se enterara de que hay sospechas En donde dicen que fue tu papá Quien mandó a matar al hermano del presidente ¿No puede american está enwuite? Loforest Bueno tíome ¿Por qué no? Bien Soy Agustá Este es mi papá acande No Pac Lo No Es El